En los cielos nocturnos brillando, sobre abismos lejanos y etéreos, anhelante un día acechaba una seductora, luminosa estrella. Cada atardecer surgía en el cielo, brillando en el carro ártico. Místicas bellezas se fundían en sus brillantes, dorados rayos. Gozosas quimeras descendían con mezclas y olores a mirra, y unos sones de lira se extendían dulces y suaves melodías. Allí, pensé, imperaba el placer, la libertad y la armonía. A cada momento nacía un tesoro, envuelto en flores de loto, y un líquido sonido salía del laúz de Israfel. Allí, me dije, existían mundos de increíble felicidad, donde la inocencia y la paz coronaban el trono de la virtud. Hombres de luces, sus pensamientos más puros y limpios que los nuestros. Y entonces sentí pavor, pues la visión se tornó delirante y roja. La esperanza se enmascaró de burla, la belleza se cambió en fealdad. Una algarabía de músicas chocaron, signos espectrales se entremezclaron. Con delirantes colores ardió la estrella que antaño vislumbré tan bella. Todo era triste, ya no había felicidad, y en mis ojos destelló la verdad. Un pandemonio salvaje desfiló ante mi enfebrecida visión. Ahora conocía la diabólica fábula que portaba aquel dorado esplendor. Ahora evitaba la tétrica luz que antaño admiré con fervor. Y un miedo espantoso inmortal ha apresado mi alma por siempre jamás.